Soy una chulita que pasea por callao No quiero a mi ex, pues la tengo bloqueao Una chica mestiza con mi cora blindao Me llaman la patrona, yo reno me presentao Hola, yo estoy aquí y aunque lleve un carola Llama a Lola, porque esta noche no es perro sola Y como dice mi nina, estoy triste chonda Haciendo actuar con las lágrimas, no sé qué onda Me puse bonita, sonando la goni chonga Ese boma me llama, me pregunta, ¿dónde estás? Es que todo lo que llevo viviendo Lo que llevo viendo, lo llevo vistiendo Se perdona y no se olvida y eso no lo entiendo Me siento mamacita, aunque todo se esté jodiendo Me siento mamacita, aunque todo se esté jodiendo Me siento mamacita, aunque todo se esté jodiendo En every city, I got one or two for me Tengo la casa llena, jodis de los boys A los que le parten cora, ellos no están en sus feelings Me dice llamando, me dice que what the deal is Y cuando salgo a la calle, la gente me mira Como dice María, antes muerta que sentía Tú piensa en mí como diez veces al día Y si yo fuera tú, en verdad yo también la haría Y ahora alguien en el resto me compara Nena, yo no soy a nadie ni a nada Mis canciones son mi vida contada Mami, yo no miento para estar pegada Soco una chulita que ha pasado, sepa callao Pero estoy muy almox, pero este look at that Me siento mamacita, aunque todo se esté jodiendo Me siento mamacita, aunque todo se esté jodiendo Soco una chulada es porque yo tuve que hacerlo No puedo estar menti, yo tiene un problema Solo una chulita con el tercero Siempre me levanto y yo estoy en tercero Yo que yo estoy en tercero Yo que yo estoy en tercero La patrona, yo Chulita, PMP Gracias por ver el video.